¿Qué tal? Saludos, buenas noches desde la Roma-Areda, donde hace cinco minutos que el Real Zaragoza ha vuelto a caer derrotado como local, lo que confirma su crisis de resultados que comenzó a mitad de septiembre y que prácticamente no ha hecho más que engordar, con la única excepción de aquel triunfo dentro de un mal juego en Andorra. El Eibar ha remontado dos goles que ha conseguido el Real Zaragoza antes del descanso, es decir, se ha repetido el episodio con un final incluso más grave de hace seis días en el Molinón de Gijón. El Real Zaragoza ganaba 2-0 este partido a los Eibarreses y lo ha acabado perdiendo por 2-3 en una pésima y llena de asuntos graves en lo futbolístico segunda mitad del equipo de Fran Escrivá. El entrenador ha pasado a estar señalado por las circunstancias desde el día de hoy. La cosa estaba larvándose, el equipo tenía la posibilidad hoy de romper con su mala racha de tres partidos consecutivos prácticamente dos meses sin ganar en casa y no lo ha hecho, lo ha tenido en la mano, se ha marchado al descanso con un 2-0 inmerecidamente. Ha llegado ese par de goles en el minuto 38 por medio de Michael Mesa de la nada y en el minuto 44 por medio de Grau, una jugada increíblemente bonita y anómala por sus protagonistas. Dos defensas, Lecoch que ha sido el pasador desde más de 40 metros, el receptor en el área como si fuera el delantero centro, Jair, y el rematador Grau, un centrocampista con poco gol pero que ahí ha estado muy acertado. Después de encontrarse el Real Zaragoza con ese 2-0, después de haber ilvanado 38 minutos los primeros, los anteriores al 1-0, llenos de grumos, con silbitos del propio público de la Romareda, porque el equipo no tenía ningún tipo de iniciativa ni de fluidez con la pelota, el Real Zaragoza no ha sabido administrar una ventaja que en esta segunda división, en esta categoría, ha de ser siempre definitiva. 2-0 en el descanso frente a un Eibar que estaba absolutamente obturado en su ataque, no puede irse de ninguna manera por el sumidero como lo ha tirado este Real Zaragoza. Una noticia además que ha agravado todavía más la sensación de que la noche ha salido torcida nuevamente, es la lesión una vez más de Cristian Álvarez. Cuando ha llegado el 2-2 el portero ha sentido de nuevo el mismo pinchazo que lo ha tenido dos semanas de baja, hoy reaparecía un tanto forzado por lo que se ve, ha tenido que volver a salir Poudin, el protagonista de los dos últimos partidos, protagonista negativo por sus errores, ha sido el que ha encajado el 2-3 en una falta típica de Akeche desde casi 35 metros, que se le ha colado prácticamente por la escuadra en el minuto 86. En definitiva que la madeja se ha ido enrevesando en toda la segunda parte y nos marchamos a casa en este prácticamente último fin de semana del mes de octubre con la certeza de que el Real Zaragoza, como marca su récord de puntos en los últimos siete partidos, cinco puntos de 21, está en absoluta crisis. No querer verlo es mirar hacia otro lado, es meter la cabeza dentro del ala como las avestruces. El exceso de buenismo ha llevado a una situación de quietud, de ver cómo el equipo flota gracias a la puntuación acumulada en los cinco primeros partidos, aquel 15 de 15, del que hasta ahora se ha valido para estar en la zona noble de la Tabra. Desde hoy ya no está, desde este fin de semana esto se ha terminado y por lo tanto lo que hay que analizar es lo que está sucediendo en los dos últimos meses. Y lo que está sucediendo evidentemente es una cuestión que puede llevar a unas circunstancias críticas de no poner remedio rápidamente. El equipo no juega absolutamente a nada.